Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana aquí a la parroquia San Pablo, estamos con el padre, Mingo Pizón, y que bueno, siempre está con nosotros, pero en este caso nosotros venimos a él para que nos cuente sobre este camino al Bicentenario y en él hay muchas actividades. Así que bueno, primero, muy buenos días, padre. Buen día, muchas gracias por venir. Realmente estamos en un momento muy importante y muy lindo para toda la comunidad de Salto, no solamente para los católicos, sino que es la ciudad de Salto, yo prácticamente diría que vamos a cumplir el año próximo, en julio del año próximo, 200 años. El 31 de julio es la fecha, este 31 de julio, la próxima semana, el miércoles, comenzamos con una misa, una celebración a las 19. El domingo siguiente, que es 4 de agosto, en el Teatro Roma, organizado también por Cultura de la Municipalidad, a quien agradecemos muchísimo, a César Larrude, se organiza un acto cultural para comenzar culturalmente este camino del Bicentenario hasta el próximo año. Y así durante todo este año y el que viene, iremos haciendo distintos acontecimientos para celebrar este gran momento que es 200 años, no sólo de una jurisdicción parroquial, sino que también la ciudad de Salto creció en estos 200 años, era un caserío en 1825, ese caserío que tenía por capilla el Fuerte San Antonio, vieron que hay una calle acá que se llama el Fuerte San Antonio. Hasta 1825 el santo protector de este lugar era el San Antonio. En 1825 cuando lo crean parroquia, era una capilla que dependía de Arrecifes, la parroquia de Arrecifes. En 1825 se la desprenden de Arrecifes y crea la parroquia poniéndole este nombre San Pablo. La parroquia San Pablo del Salto de los Arrecifes. Parroquia San Pablo del Salto de los Arrecifes. Entonces estamos en ese gran momento, yo quiero invitarlos a todos, conjunto con el grupo, porque hay un grupo trabajando, que son gente del Museo Rincón de Historia, a quien agradezco tanto el Museo Rincón de Historia por todo el apoyo, la colaboración. Está Jesús María, está Fabián Balaco, está Silvia Casain, está Miki Ciaffardini, en fin, un grupo de gente que está trabajando para este cultural, histórico cultural, vamos a hacer. Hay otro grupo como los catequistas de la parroquia que también están preparando otras cosas en la catequesis, en la evangelización, con motivo de que en estos 200 años tiene que servir para renovarnos también espiritualmente. Así que yo los invito concretamente a este miércoles 31, vamos a tener la misa de largada, y después en el Teatro Roma, entrada libre y gratuita, pero para ordenar mejor, para que no se desborde, van a tener que retirar las entradas, entradas libres y gratuitas, pero hay que retirar en la Casa de la Cultura o en la parroquia, en la Secretaría Parroquial. Así que ya vamos a dar a avisar desde cuándo se puede empezar a retirar las entradas para participar de ese acto histórico cultural. Bueno, padre, hay que decirlo que como bien explica usted, además de lo que significa en términos religiosos, también en términos sociales, el crecimiento de la ciudad, los cambios que hubo, y bueno, hasta llegar hasta 2024, 2025, ya planificando para el 2025. Exactamente, pensemos que era una capilla, un lugar, un cacerío, que venía de una tragedia, el último malón que se hizo en la provincia de Buenos Aires fue en 1820, que saqueó la ciudad, la incendió a la ciudad, que hubo muchísimos muertos, es decir, un malón que hizo un desastre. Después de eso se repone, y a los 5 años, ¿qué serían? Un puñado de casas, nada más, ¿no? Y ahí comienza ese crecimiento en torno al fuerte, en torno a la nueva parroquia que ya aparecía. Por eso creo que más allá, no es el templo de ladrillo lo que cumple año, es la jurisdicción de la parroquia, ¿no? La creación de la parroquia. Así que yo creo que es muy importante que celebremos esto y veamos lo que es hoy Salto, ¿no? Bueno, vos sabés que existe, cuando se cumplieron los 100 años, en 1925, vino una cinematográfica, Valle, que se llama, un señor que se llama Valle, Enrique Valles, famoso en Buenos Aires, venía de España, a filmar un emuda, una película muda, que estuvo siempre acá guardada en la parroquia, de más de 20, 30 minutos, creo que tiene, o 40, sobre los actos que se realizaron para el centenario de la parroquia. Es muda, en blanco y negro. El padre Arufe se la dio con buen criterio al Museo Rincón de Historia para que la custodiara esa película. De esa película, que se cumplen también 100 años, vamos a pasar algunos fragmentos, en ese, el día 4, en el Teatro Roma. Va a actuar el grupo El Yancó, va a, este, el grupo vocal Siembra, va a haber artistas invitados, la proyección de esta película, en fin, cosas que están preparando, ya les digo, cultura con los artistas, con algunos artistas de la ciudad que quieren participar. Después, en octubre, va a estar también la, este, la banda municipal, la orquesta de la banda, va a haber, este, cantores que van a participar en el Día de la Música, el 22 de noviembre, que es el Día de la Música, va a haber también otro acto cultural, este, en fin, vamos a ver qué hacemos en todo este tiempo. Bueno, quiere decir que tenemos un año, desde, a partir del 31 de julio, un año de festejos, sí, un año, y un poco también de historia, de melancolía, un poco de todo. Exactamente, un poco también de revisión, y de ponernos las pilas, a lo mejor, para seguir adelante y hacer, y renovarnos, porque siempre uno necesita un empujón para una renovación espiritual, y para una renovación social también, ¿no? Una renovación en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida social. Pero primero, dar gracias a Dios, porque es alto esta ciudad de 40.000 habitantes, con fábricas, con empleo, con gente que, en fin, hay dificultades, evidentemente, pero yo creo que es una ciudad que crece, en estos 200 años ha crecido muchísimo, por lo tanto, también debemos dar gracias por esto, por lo que tenemos hoy, ¿no? Así que agradezco a todos los artistas, a la municipalidad, al intendente, digo, a César Larrude, que colabora tanto, que está haciendo todo el armado de este acto, así que, bueno, todos los que tengan, y además tenemos, hemos hablado con las inspectoras de las escuelas, para que el año que viene poder hacer algo con las escuelas, con los chicos, con motivo del Bicentenario, etc. Así que, de todo un poco. Muy bien. En principio, entonces, la invitación está para el día miércoles, ¿verdad? Miércoles 31, las 19 horas, tenemos la misa, comenzando la preparación al camino del Bicentenario, que es el 31 de julio del año que viene, del 25. Y el domingo 4 de agosto, a las 20 horas, en el Teatro Roma, entrada libre y gratuita, pero tienen que retirar las entradas, o en la Casa de la Cultura, o en la Secretaría Parroquial, para participar de ese acto cultural, a las 20 horas, el domingo 4 de agosto. Gracias a ustedes y los espero.